Diego, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Pues bueno, esto no hay que utilizarlo normalmente, se utiliza solo en situaciones de emergencia, pero yo lo aprendí cuando trabajaba en Barcelona, en Oxfam, controlando el agua de los campos de refugiados de Oxfam desde allí, y luego también lo usamos mucho en bosques de Cantabria, que lo enseñamos a los alumnos, a los chavales, pero bueno, lo enseñamos en teoría, no en la práctica. En la práctica suele que utilizarlo en una situación de emergencia, porque el agua se mira si está contaminada, por ejemplo, para ver si se puede utilizar en regadío, si se puede utilizar en una plantación, no para beber. Pero este parece muy transparente, ¿con eso no vale? No, en verdad lo importante no es que el agua esté turbia o esté transparente, sino en el grado de contaminación o de eutrofización. En la naturaleza, incluso en un lago de montaña como este, existe un proceso natural de potabilización y despotabilización del agua. Si el agua está al aire libre, la contaminación va cambiando por sí sola incluso a lo largo del año. Existen aguas con mucho oxígeno, a las que llamamos aguas oligotróficas, de muy buena calidad, y las mismas aguas unos meses después las podemos encontrar en estado eutrófico, con una alta productividad de algas. Os voy a enumerar ahora las ninfas que yo más veo, porque suelo trabajar en los bosques, entonces veo agua que se podría utilizar para regadíos y agua que se podría usar para beber sin filtrar en caso de emergencia. Y son como las cuatro que más vais a ver al visitar estos ecosistemas. Y luego os voy a nombrar cuál es el macroinvertebrado frontera, el que ya nos va a indicar que el agua empieza a ser demasiado tóxica, y las demás pues os voy a poner la tabla por aquí. También os voy a poner en la descripción del vídeo algunas tablas que he conseguido de otros continentes, como por ejemplo de Centroamérica, de África... Bueno, yo siempre hablo de biocontinentes, no de continentes humanos. Nunca nos vamos a encontrar un macroinvertebrado del nivel muy muy tóxico junto a uno de los de poco tóxico, porque si no uno de los dos moriría, ¿sabes? Son bioindicadores. Entonces, los que yo conozco, que son cuatro, son las ninfas de las moscas de las piedras, que son muy fáciles de reconocer porque tienen como pelillos en los sobacos, entre las patas y el abdomen, y cada pata tiene dos uñas. Son herbívoros, hasta los últimos días como ninfas, que ya pasan a ser carnívoros. Cuando pasan a su estado adulto, salen fuera del agua, se posan en una gran roca del río, y ahí abandonan su exoesqueleto y salen volando. Las ninfas de las efímeras, que son fácilmente distinguibles, porque al final del abdomen tienen como tres filamentos, como si tuviesen tres colas largas. Tenéis que aseguraros que el flagelo del medio sea igual de largo o más que el par de flagelos de los lados. Si es más corto, no es una efímera, por lo tanto, os recomiendo que jamás bebáis ese agua. Estas ninfas son herbívoras. De adultas son unas moscas primaverales, que de hecho en inglés las llaman moscas de mayo, mayflies. Su única misión de adultas, fuera del agua, es reproducirse, por lo que nunca las veremos alimentarse fuera del agua, y por supuesto no pican ni a las personas, ni a los restos de animales, ni nada parecido. Las friganias, que son unos bichitos muy divertidos, porque se van pegando piedras a su cuerpo y van creando como una especie, como hacen los cangrezojos ermitaños, van creando una casa móvil de cosas. Son capaces de vivir incluso en las partes más caudorosas del río. Las hay depredadoras y las hay herbívoras, según la especie. La sustancia que producen para unir las piezas de su refugio está siendo estudiada en la construcción, porque tiene unas características elásticas sorprendentes. Y las ninfas de los caballitos del diablo, y velulas, que tienen unos ojos muy grandes, muy grandes, y muy llamativos, oscuros, que también andan por aquí. Estas aparecen en aguas puras, totalmente quietas. Son espectaculares cazadores en miniatura, más parecidas a los aliens de la película de terror de lo que parece. Ya de ninfas tienen unos ojos grandes, bien desarrollados. Son las ninfas que mejor ven bajo el agua. Y es que pasan meses, incluso años, antes de convertirse en libélulas o en caballitos del diablo adultos. Si nos fijamos, ya se les puede ver las alas con las que volarán de adultas. Lo que vemos detrás son unas branquias con forma de pluma que tienen en la parte trasera del abdomen. ¿Por qué me gusta decir que son como aliens? Porque si las miramos de cerca, veremos que tienen el labium desarrollado, no como otros insectos, no sé, como las abejas, para chupar polen, sino para cazar larvas e incluso peces pequeños. Les nace desde detrás de las maxilas y es como una máscara que les cubre la cara, pero pueden proyectarlo para atrapar a presas y acercarlas a la boca. Algunas especies incluso tienen un par de púas retrástiles al final del labium para hacerlo más mortal aún. De adultas se convierten en libélulas y en caballitos del diablo, que si no sabéis distinguirlos, pues mirad, es muy fácil. Cuando se posan las libélulas descansan con las alas abiertas, mientras que los caballitos del diablo las repliegan hacia arriba. De adultas siguen siendo implacables cazadores, solo que los caballitos del diablo cazan presas estáticas y las libélulas cazan presas en el aire. Luego, el macroinvertebrado que nos sirve como de referencia para saber dónde empieza el agua a ser demasiado tóxica para un ser humano, o sea, aguas que no deberíamos beber, salvo que estuviésemos en una situación de vida y muerte, que no nos vamos a morir por beberlas, pero que igual nos entra una diarrea o algo así, son como pequeñas gambas. Son muy fáciles de recordar. Cuando veáis como gambas chiquititas yendo por el río de agua dulce, bueno, pues eso ya es como el indicador de que ese agua no es muy potable. Luego los demás, bueno, las que no os tenéis que aprender, porque no debéis beber ningún agua en el que no veáis una de estas larvas, tienen más forma de gusano normalmente. Estoy intentando aplicar los conocimientos. Yo no las veo, necesito una lupa.